Estas rocas que observan a mi alrededor, es mármol en su estado natural, estamos en una mina de mármol y desde aquí podemos apreciar de frente a mí las dunas de yeso que se distinguen por su color, y todo alrededor podemos observar parte del desierto, estamos también rodeadas de una cadena montañosa con una gran extensión. Y bueno, apreciar del lado izquierdo una extensión amplia de todo lo que formaba parte del mar de Tetis, que ahora es un desierto y estamos rodeados por dañas que definitivamente tienen una vista impresionante desde acá arriba. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!